La administración de Biden cambió esta semana la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos a una mayoría de jueces que han sido designados por el Partido Demócrata. Esto, de acuerdo con la información que fue publicada por medios de comunicación de Estados Unidos, tiene que ver con la reciente designación de la jueza Beth Robinson, quien anteriormente sirvió en la Corte Suprema de Vermont y quien fue confirmada por el Senado en una votación de 51 a 45 con las senadoras Susan Collins y Lisa Murkowski. Se supone, amigos, que no debe haber una influencia política en estos cargos. Esta confirmación, amigos, ha dado ahora a los jueces designados por un presidente demócrata una ventaja de 7 a 6 en el Tribunal de Segundo Circuito sobre los jueces nombrados por un presidente republicano. Lo interesante, amigos, de este punto es que el Senado ahora ha confirmado a 28 de los 51 nominados de Biden para el Distrito Federal y los tribunales de apelación. Otros nueve candidatos a la Corte de Apelaciones de Biden, cada uno elegido por el Noveno Circuito con sede en San Francisco, esperan los votos de confirmación por parte del Senado. Hasta ahora, amigos, durante el tiempo que se ha mantenido Joe Biden en el cargo, el Senado ha confirmado a 19 jueces de tribunales de distrito y nueve jueces de tribunales de circuito. Su predecesor, el patriota, tuvo ocho jueces de tribunales de circuito, cuatro jueces de tribunales de distrito y el juez de la Corte Suprema, Neil Gorsuch, confirmados durante el mismo periodo, es decir, durante el mismo tiempo. De acuerdo con una analista de estos temas judiciales en el país, Kerry Severino, quien es presidenta del Judicial Crisis Network, el ritmo al que se confirmó a los jueces del presidente saliente de los Estados Unidos, del Titán, y de Biden al comienzo de las respectivas administraciones, no es una comparación en circunstancias similares. Ella expresó específicamente, no puedes comparar manzanas con manzanas. Esto debido, entre otras razones, a la regla del Senado que estuvo vigente hasta el año 2019, que requería 30 horas de debate posteriores a la nominación para todas las personas que aspiraran a estos cargos judiciales. Dicho esto, dijo esta analista, Biden ha podido lograr el ritmo que tiene gracias a la voluntad de los demócratas moderados de seguir la línea del partido. ¿Qué consecuencias puede tener este movimiento de jueces a favor o en contra del gobierno o de la administración de Biden? Ya estaremos atentos a lo que pueda ocurrir sobre esta materia. Hasta acá este reporte informativo. Amigos, por favor, dejen sus comentarios, que son muy valiosos para nosotros. Hasta una próxima oportunidad.